Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset Vivimos una época post-revolucionaria, menos mal Pero lo que ha llegado a cambio es una época caracterizada por el desánimo, el servilismo y la cobardía El espíritu revolucionario que prevaleció en Occidente a partir de la Revolución Francesa Y que estuvo caracterizado por el predominio del pensamiento utópico De una manera de entender la vida que trataba de adecuar la realidad a imposibles geometrías con las que la mente fantaseaba Ese espíritu revolucionario, dice Ortega, que ha fenecido en Europa Y lo que ha llegado a cambio es una época de desánimo y de desilusión Las épocas post-revolucionarias, dice efectivamente Ortega Tras una hora muy fugaz de aparente esplendor, son tiempos de decadencia En tiempos así, dice también Ortega, abro comillas Comienza el reinado de la cobardía En estas edades de consumción, el valor se convierte en una cualidad insólita que solo algunos poseen Y concluye Tal vez el nombre que mejor cuadra al espíritu que se inicia tras el ocaso de las revoluciones Sea el de espíritu servil Las, como de costumbre, imprescindibles ideas de Ortega Sobre cómo evolucionan las sociedades y sus culturas Desde su momento de alborada El siguiente de expansión Y finalmente el declinante a atardecer de las mismas En el que actualmente estaríamos en Occidente Nos habrán de servir de marco desde el que valorar datos como los que expondremos a continuación Suficientemente expresivos de los efectos del desánimo y el servilismo en que ha caído nuestra civilización Y que no solo se refieren a problemas de índole psicológica Sino también física o biológica Aludiremos para empezar a investigaciones que muestran una significativa caída del coeficiente intelectual En la población de Estados Unidos Y presumiblemente en Occidente en los últimos 100 años Después de que la tendencia anterior fuera la contraria de ascenso paulatino en ese coeficiente intelectual Incluiremos también como presumible efecto de esta declinante tendencia de nuestra civilización Como ya lo fue claramente en la caída del imperio romano El descenso de la natalidad Dramático en algunas sociedades occidentales como la española Descenso que no solo se produce a causa de cambios en lo referente a los hábitos sociales O a la difusión de los métodos anticonceptivos Sino, como lo han demostrado diversas investigaciones que reseñaremos También a la disminución de la calidad del esperma Y presumiblemente de los óvulos en la población occidental Asimismo, habremos de resaltar en este contexto Como el valor del patriotismo Ha disminuido también drásticamente en nuestras sociedades A este respecto Son pertinentes estas constataciones que ya hizo Ortega Decía En otros tiempos El coeficiente social de cada hombre Era cosa inequívoca Que adquiría inclusive plástica evidencia En el uniforme adscrito a cada clase y oficio Frente a esto Destaca Ortega Que la duda radical Que cada cual siente hoy sobre lo que es Dentro de la arquitectura social Constituye una de las enfermedades de la época Duda que correlaciona perfectamente Con el aumento del nivel de cobardía De nuestra población De nuestra población occidental Aclaremos Porque culturas que se contraponen Y con las que resulta que coexistimos Tienen una actitud contraria Tanto en lo que se refiere al patriotismo Como al valor Ejemplo Según una investigación llevada a cabo en 2017 Que también reseñaremos El porcentaje de españoles Que estarían dispuestos a luchar por su país En el caso de que este fuera atacado Es del 27% En contraposición a ello El porcentaje de marroquíes Dispuestos a hacer esto mismo con su país Es del 89% Recordemos que Marruecos Es el país con el que más claramente España Mantiene un potencial de conflictividad Que puede llegar en algún momento A convertirse en conflicto bélico Debido a la disputa por las ciudades de Ceuta y Melilla Y posiblemente las Islas Canarias Para terminar con este extenso prólogo Al contenido de este vídeo Resaltemos el siguiente hecho Relacionado con esto último Que hemos expuesto Y que creo que hay que considerar dramático De que nuestra civilización Hoy Que como vemos Y vamos a seguir viendo a lo largo del vídeo Está en esa fase declinante De desánimo Cobardía y servilismo Está a la vez coexistiendo En el mismo territorio Especialmente en Europa Con población De una cultura En muchos sentidos Contrapuesta a la nuestra Y que históricamente Atraviesa una fase expansiva Y de ánimo Y de ánimo Muchas veces exaltado La musulmana En la cual La valentía Si es un valor predominante Y no estoy seguro De que por muchos abanicos Post revolucionarios Que si llegara el conflicto abierto Logremos acumular En nuestras trincheras Seamos capaces De contraponernos Eficazmente A esa otra manera De entender la vida Por si sirve el dato Ortega y Gasset Que tiene acreditado Su perfil de visionario Dijo en 1923 Tal vez Andando el tiempo Se diga con verdad Que la realidad histórica Más profunda De nuestros días En parangón Con la cual Todo el resto Es solo anécdota Consista en la iniciación De un gigantesco Enfrentamiento Entre Occidente Y Oriente Y en la rebelión De las masas Aludió asimismo A los peligros futuros Que podían llegar A amenazar A Europa Europa En terminología De Ortega Equivale a Occidente Peligros Que podían llegar A amenazar A Europa Por ejemplo La coleta De un chino Que asomara Por los rurales O bien Una sacudida Del gran magma Islámico Este es un canal De divulgación De la filosofía Y sus alrededores Especialmente La filosofía De Ortega y Gasset El pensador En lengua española Más importante Habido Hasta el día de hoy Ayúdame En esta tarea Divulgativa Haciéndote Suscriptor Y dando Al me gusta Ortega Ortega Apoyándose En las constataciones Que lleva a cabo Analizando especialmente Las civilizaciones Griega Romana Y Europea Europea Insistimos En que Equivale a Occidente Lleva a cabo Inferencias Que le hacen Diferenciar Tres etapas Fundamentales En la historia De las civilizaciones La primera etapa Corresponde A la formación Y organización De esos grandes Cuerpos Históricos Grecia Roma Y Europa Cuando un pueblo Es joven Y se está haciendo Dice Ortega Es cuando tiene Sobre él Mayor influjo Positivo El pasado A primera vista Parecería más natural Lo contrario Que fuera el pueblo viejo Con un largo pasado Tras sí El más sumiso Al gravamen De lo pretérito Sin embargo No ocurre tal cosa Sobre la nación Decrépita No tiene el menor Influjo El pasado Paréntesis Es lo que precisamente Ocurre hoy En cambio En la colectividad Incipiente Todo se hace En vista del pasado Y no de un pasado breve Sino de un pasado Tan largo De tan vago Y remoto horizonte Que nadie ha visto Ni recuerda Su comienzo En suma Lo inmemorial Es curioso Estudiar esta psicología Dominada por lo ancestral En los pueblos Los que por una u otra razón De caquexia histórica Es decir De extrema desnutrición En este sentido Se han quedado para siempre Detenidos en ese estadio infantil Ante un problema cualquiera Un fenómeno de la naturaleza Por ejemplo El hombre primitivo El hombre primitivo No busca una explicación Que por sí misma Satisfaga la inteligencia En él En él Es la colectividad La que piensa por cada uno Con su tesoro De mitos Y leyendas Transmitidos Por tradición Pensar Querer Sentir Es para estos hombres Circular por cauces Preformados Repetir en sí mismos Un inveterado Repertorio De actitudes Lo espontáneo En este modo de ser Es la fervorosa sumisión Y adaptación A lo recibido A la tradición Dentro de la cual Vive el individuo inmerso Y que es para él La inmutable realidad Bien Pues ese espíritu tradicionalista En el que lo prevalente No era lo que dicta la razón Sino la tradición Lo que siempre se había pensado Es el que prevaleció En Occidente Que entonces se llamaba La cristiandad A lo largo de la Edad Media Dejaremos A un lado Por exigencias De tiempo y de espacio Los equivalentes procesos Que se dieron En Grecia Y en Roma En las épocas De alma tradicionalista Se organizan las naciones Concluye Ortega Llega después La etapa Más saludable Y brillante De las civilizaciones En que la nación No se contenta ya Con su existencia Interior Y se inicia Una época De expansión La mecánica Tradicionalista Del alma Sigue diciendo Ortega Va a ser sustituida Por otra mecánica Opuesta La racionalista Mientras que en la anterior Etapa tradicionalista El individuo Queda disuelto En la colectividad Y predomina En las obras anónimas En esta nueva etapa Aparecen Grandes figuras De fisonomía Personal Sigamos Manteniéndonos Sobre la línea Argumental De Ortega Que añade Individualismo Y antitradicionalismo Son una y misma Fuerza psicológica Al contrario Que el modo tradicionalista El modo individualista Vuelve la espalda A todo lo recibido Repudiándolo Precisamente Por ser recibido Y en su lugar Aspirá a producir Un pensamiento Nuevo Que valga Por su propio contenido Este pensamiento Que no viene De la colectividad Inmemorial Que no es De los padres Esta ideación Sin abolengo Sin genealogía Sin prestigio De blasones Tiene que ser Hija de sus obras Sostenerse Por su fuerza De convicción Por sus perfecciones Puramente Intelectuales En una palabra Tiene que ser Una razón Al repudiar Los hombres Las soluciones A sus problemas Que les procuraba La tradición Se encuentran Los sujetos Obligados A reconstruir El universo A reinterpretar Esta vez Apoyados en su razón Ese universo Concluye el hombre Volvemos a citar A Ortega Creyendo que posee Una facultad Casi divina Capaz de revelarle De una vez Para siempre La esencia Última De las cosas Descartes Llamará A esa facultad Pura intelección Y Kant La llamará Más precisamente Razón pura Pero Al funcionar Esa razón Pura Lo que hace Es que En vez De buscar Contacto Con las cosas De la realidad Se desentiende De ellas Y procura La más exclusiva Fidelidad A sus propias Leyes internas Las constataciones De la razón Buscan entonces La manera De imponerse Sobre la realidad La mente Construye entonces Utopías Ámbitos Imaginarios En los que Las cosas Encajarían Geométricamente Y se Supeditarían A sus presupuestos El fanático Racionalista Dice Ortega En otro lugar Espera Que el mundo Rectifique Y ya que no Hoy Se comporte Mañana Según la razón De aquí El futurismo El utopismo El radicalismo Filosófico Y político De los dos Últimos siglos Paréntesis Es decir Desde la revolución Francesa Fichte Que no se muerde la lengua Lo dirá con su cinismo Romántico De alemán El papel de la razón No es comprender Lo real Formar en la mente Copias de las cosas Sino crear modelos Según los cuales Estas han de conducirse A la postre El racionalismo Descubre su auténtica Intención Que consiste Más Que en ser teoría En sublevarse Como intervención Práctica Y transmutar La realidad En el oro Imaginario De lo que debe ser Así pues Llenos de fe En las utópicas Conclusiones De la razón De la razón Tradición Se lanzan Valientemente A cambiar el mundo A través De la revolución Así se explica Confirma Ortega Que en todo Gran ciclo histórico Llega un momento En que Irremisiblemente Se dispara El mecanismo Revolucionario En efecto El hombre moderno Ha puesto su pecho En las barricadas De la revolución Demostrando así Inequívocamente Que esperaba De la política La felicidad Pero Como siempre ocurre Esas imposibles Aspiraciones A la felicidad A suplantar La realidad Con las ideas Que construyen Los pensamientos Utópicos Acaban produciendo Aberraciones históricas Que concluyen En grandes catástrofes Es lo que En nuestro tiempo Desde el inicio En la revolución Francesa Significaron Y significan Sobre todo La utopía racista De los nazis Y sus asimiladas Las utopías Nacionalistas Desgregadoras Así como Las utopías Igualitaristas De anarquistas Y comunistas Repasando Repasando lo dicho Resaltemos Que el pensamiento Propio De la modernidad Que preparó La eclosión De las utopías Hizo su aparición Propiamente Con Descartes En el siglo XVII Aunque Tuvo Precedentes Más o menos Soterrados Bastante antes Que él Su racionalismo Fue La semilla Que fructificó En aquellas utopías Que asomaron Decididamente Al final Del siglo XVIII ¿Y qué sucede Después Cuando se acaba La era De las revoluciones? Cuando se llega A la actual Época Postrevolucionaria Pues continuemos Sobre la pista De las reflexiones De Ortega Que dice Al alma revolucionaria No ha sucedido Nunca en la historia Un alma reaccionaria Sino más sencillamente Un alma desilusionada Es la inevitable Consecuencia psicológica Que dejan Los espléndidos Siglos Idealistas Racionalistas Centurias De dilapidación Orgánica Borrachas De confianza De seguridad En sí mismas Grandes Bebedoras De utopía E ilusión Las épocas Postrevolucionarias Confirma Ortega De forma visionaria Recordemos Que escribe esto En 1923 Las épocas Postrevolucionarias Tras una hora Muy fugaz De aparente esplendor Son tiempo De decadencia Después de la derrota Que sufre En su audaz Intento idealista El hombre Queda completamente Desmoralizado Pierde Toda fe Espontánea No cree En nada Que sea una fuerza Clara Y disciplinada Ni en la tradición Ni en la razón Ni en la colectividad Ni en el individuo Física y mentalmente Degenera Física y mentalmente Degenera Retengamos esto En estas épocas Queda agostada La cosecha humana La nación Se despuebla No tanto por hambre Peste U otros reveses Cuanto porque disminuye El poder Genesíaco Del hombre Disminuye El poder Genesíaco Del hombre Retengamos Esto también Con él Mengua El coraje viril Comienza El reinado De la cobardía Un fenómeno Extraño Que se produce Lo mismo en Grecia Que en Roma Y aún No ha sido Justamente Subrayado En tiempos de salud Goza el hombre medio De la dosis De valor personal Que basta Para afrontar Honestamente Los casos De la vida En estas edades De consunción El valor Se convierte En una cualidad Insólita Que sólo Algunos poseen Esta general Cobardía Germina En los más Delicados E íntimos Intersticios Del alma Se es cobarde Para todo En suma Incapaz El espíritu De mantenerse Por sí mismo En pie Busca una tabla Donde salvarse Del naufragio Y escruta En torno Con humilde Mirada De Khan Alguien Que le ampare El hombre Siente Un increíble Afán De servidumbre Quiere servir Ante todo A otro Hombre A un emperador A un brujo A un ídolo Cualquier Cualquier cosa Antes que sentir El terror De afrontar Solitario Con el propio pecho Los embates De la existencia Tal vez El nombre Que mejor cuadra El espíritu Que se inicia Tras el ocaso De las revoluciones Sea El de espíritu Servil En ese momento Histórico Es En el que Nos encontramos Hasta aquí Lo que Me parece A mí Brillantísima Y visionaria Reflexión De Ortega Retengamos Ahora Para empezar Ese aspecto Puntual En el que Como hemos visto Afirma Que en estas épocas Post-revolucionarias El hombre Física Y mentalmente Degenera Y de la mano De esa afirmación Vayamos a las conclusiones Del estudio Al que aludimos Al principio Del vídeo Realizado Por investigadores De la Universidad De Norwestern Illinois Estados Unidos Y que se publicó En la revista Científica Intelligence Inteligencia En el que Se muestra La caída En la población Estadounidense Y eventualmente En la población Occidental En las puntuaciones En el coeficiente De inteligencia A lo largo De los últimos 100 años En el estudio Se analizaron Las pruebas Realizadas A 400.000 Adultos Estadounidenses Que participaron En la investigación Entre los años 2006 Y 2018 Los datos Mostraron caídas En lógica Y vocabulario Y vocabulario Conocido Conocido como Razonamiento Verbal Resolución De problemas Visuales Y analogías Conocido como Razonamiento Matricial Y habilidades Computacionales Y matemáticas Conocidas Como Series De letras Y números Que son Algunas De las categorías Clave De las pruebas De inteligencia Este fenómeno Se conoce Como El efecto Flynn Inverso Que contradice La tendencia Ascendente Del coeficiente Intelectual Que se había Observado Desde principios Del siglo XX El efecto Flynn El que no es Inverso Es un fenómeno Observado En el campo De la inteligencia Humana Donde se ha Identificado Un aumento Sostenido Y significativo En las puntuaciones De los test De coeficiente Intelectual A lo largo De varias décadas En muchas partes Del mundo Antes de llegar A este actual Declive Que se ha Constatado También En otros países Como Noruega Con lo que Podemos acercarnos A la conclusión De que Es un fenómeno Que afecta A la población Occidental En general Un aspecto más En el que Podemos constatar Esa degeneración Física y mental A la que se refería Ortega Está relacionado Con los problemas En la fertilidad De las parejas Occidentales Recordemos Que él Ortega Advertía De la disminución Del poder Genexíaco Del hombre No ya Referidos A esos problemas De fertilidad Solamente A los cambios Culturales O a la generalización Del aborto Y de las prácticas Anticonceptivas Sino A lo que Varios estudios Biológicos Han constatado Especialmente En relación A la calidad Del esperma De los varones Un estudio Publicado Publicado En la revista Human Reproduction Update Actualización Sobre la reproducción Humana En 2017 Encontró Que la concentración De espermatozoides En el semen De los hombres Occidentales Europa América del Norte Australia Y Nueva Zelanda Que es donde Se tomaron Las muestras Se redujo En un 52,4% Entre 1973 Y 2011 El descenso Se está acelerando Y por tanto Aumentando Los problemas De fertilidad En los hombres Respecto De las mujeres Y la calidad De sus óvulos No existe Un estudio Tan amplio Pero sí Estudios menores Sobre disruptores Endocrinos Y otros En que se ha observado Que el estrés Oxidativo Causado Por el desequilibrio Entre los radicales Libres Y los antioxidantes Puede dañar El ADN De los óvulos Y reducir Su capacidad De fecundación Y desarrollo Embrionario En suma Que también Se puede inferir Que la calidad De los óvulos De las mujeres Ha disminuido En las últimas décadas En este mismo apartado Sobre las consecuencias De la decadencia Actual de Occidente Resaltaremos Por último Como expresión De aquella cobardía Que ya predijo Ortega Que caracteriza Nuestra civilización En la fase histórica Que estamos atravesando Como Lo que podríamos considerar El valor Del patriotismo Está declinando En nuestros países Mientras que No lo hace Sin embargo En por ejemplo Los países musulmanes Esto es algo Que podemos inferir A partir de estudios Estadísticos Como el realizado Por el Pew Research Center Centro de Investigación Pew En 2017 En 38 países Y con 38.000 personas Investigadas en total Según el cual El porcentaje de personas Que en Europa Occidental Estarían dispuestas A defender su país Si fuera atacado Por otro país Sería El 25% De los alemanes El 29% De los franceses Y el 27% De los españoles En la Europa de este Sin embargo El índice Aumenta Considerablemente Este porcentaje Es también Claramente mayor Como decíamos Entre los países musulmanes Jordania El 91% Turquía El 73% Túnez El 61% Y el segundo país Con mayor porcentaje De todos los estudiados De los 38 estudiados Después de Vietnam Marruecos Con Como dijimos al principio El 89% De la población Dispuesta a luchar Por su país En caso de conflicto En conclusión Vivimos en Occidente No digamos ya En España Un peligroso aumento De la cobardía Del desánimo De la sensación De extravío vital Y del servilismo Y hemos De contar Con que las amenazas A nuestra civilización Además De esas intrínsecas También Tenemos Otras Extrínsecas Que Se complementan Con aquellas Otro día Seguro que Me sale Un vídeo Más optimista De momento Hasta el próximo vídeo Amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!